Bueno, estamos ya de regreso con una información, tenemos ya pues de última hora lamentablemente ataques armados que se registran en San Pedro de Llampuc. Tenemos imágenes que nos envían en este momento los socorristas de bomberos voluntarios quienes atendieron rápidamente a la emergencia. Observe, aparentemente es un vendedor de productos, de huevos específicamente que fue interceptado por sicarios. En ese momento, pues sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones hasta causarle la muerte, lo cual ha provocado el cierre total de esta calle en lo que la Policía Nacional Civil está a la espera del Ministerio Público, recabar toda la información necesaria, todos los indicios que lleven a una posible causa o razón por la cual le dispararon a esta persona. Se descarta hasta el momento que haya sido un asalto, posiblemente puede ser algún ajuste de cuentas por la denominada extorsión. Tenemos a Víctor Gómez de la décima compañía de bomberos voluntarios que nos dará a conocer detalles a la hora de atender la emergencia. Y lamentablemente cuando llegaron ya la persona había fallecido. Adelante. Bomberos voluntarios de las 117 compañías se constituyeron frente al lote número 10, Manzana A, sector 6, en San Luis Buenavista, esto en San Pedro de Ampuc, donde verifican signos vitales a un hombre, los cuales fueron negativos por lo que dieron aviso al ente investigador. Cabe resaltar que el ahora fallecido fue identificado como Oscar Leonel Blanco Mejía, de 45 años de edad, y se conducía a bordo de la motocicleta color negro con matrícula 679-GPF. Los curiosos manifestaron a bomberos voluntarios de la ambulancia 1133 que al ahora fallecido se le atravesó un perro, lo que provocó el accidente. Bueno, es información que nos trasladan en este momento ya los bomberos voluntarios en relación a esto. Se descarta el ataque armado, pero aún así permanece la Policía Nacional Civil en el sector, hasta poder recabar toda la información necesaria. Lamentable esta muerte accidental de este vendedor de huevos, de productos, específicamente en este sector. Ya se dirige en este momento nuestro comandero José Martínez al lugar, para poder tener mayor información al respecto. Se descarta la información preliminar que se escuchaba de un ataque armado, ahora se habla de un accidente, ya será el Ministerio Público que recabe toda la información y dé a conocer la verdadera versión. Vamos con más noticias.